Hemos presentado los presupuestos del área de participación ciudadana y deportes, unos presupuestos que consolidan el compromiso municipal de reforzar dos ámbitos esenciales para el desarrollo social de Valladolid, la participación y la implicación de vecinos y vecinas en su barrio y en el conjunto de la ciudad, y también el deporte, entendido como herramienta social de primera magnitud. Algunos de los asuntos más destacables de este presupuesto es la puesta en marcha de cuatro nuevos centros de iniciativas ciudadanas en los barrios de Valladolid, Pajarillos, Delicias, La Oberuela y Las Flores, también la puesta en marcha de la Escuela de Participación Ciudadana, el refuerzo de los programas de ocio juvenil y saludable, el refuerzo, por supuesto, del asociacionismo vecinal y las herramientas para su mejor desarrollo como entidad, y también es importante destacar que en 2021 recuperaremos el proceso de elaboración de presupuestos participativos, muy importante para los barrios de Valladolid. En materia deportiva hay que destacar que la aportación municipal crece en un 13,5% para la Fundación Municipal de Deportes, con una obra muy importante que retomaremos este año, que es la construcción del polideportivo en el Ayuve Morer, y por supuesto, seguir apostando por el deporte escolar, por el deporte de base, por el deporte para personas adultas, para niños y niñas, para todas las edades, y desde luego el apoyo a los clubes, federaciones y entidades que hacen que el deporte, como digo, sea una herramienta social y económica de primera magnitud para Valladolid. Gracias. 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 Gracias.